Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar que al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor ni me vuelven a engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar que al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido Me despido de tu amor Pero llevo aquí el dolor de tu extravío Nuestro amor pasó veloz pero alguno de los dos nos vendrá el mayor castigo Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar que al fin de tanto volar encontrar un nuevo nido No pudieron regresar que al fin de tanto volar No pudieron regresar que al fin de tanto volar en el olvido No pudieron regresar que al fin de tanto volar Pero diez de tanto volar en el olvido No pudieron regresar que al fin de tanto volar este dolor tan grande lo llevo más profundo Pues ya no Ni llorar es bueno Cuando no hay esperanzas Y a mí el vino mitiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobres de mis ojos Cómo han llorado por su traición Ay, 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 no lloré Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobres de mis ojos Cómo han llorado por su traición No sé qué será de mi suerte Con torrita corre que te coge el gavilán Con torrita corre que te coge el gavilán Y cómo te coja ni pluma te quedará Y cómo te coja ni pluma te quedará Ay, ni pluma te quedará Ay, ni pluma te quedará Con torrita corre que el gavilán está hambriento Con torrita corre que el gavilán está hambriento Corre con torrita, con torra, busca tu hueco Corre con torrita, con torra, busca tu hueco Corre con torrita corre que el gavilán Corre con torrita corre que el gavilán Y como te coja ni pluma te quedará Y como te coja ni pluma te quedará Ay ni pluma, 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 te quedará ¡Gracias! 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 ¿Cuántas cosas han pasado corazón? Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuantas cosas desde que me dejaste completamente triste Y no volví hasta ver de ti jamás desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor y sin saber por qué tú no volviste De mí ya ni te acuerdas que te olvido que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido Hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por veces Yo siempre hice al arte De ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde Que sabe llorar Yo siempre hice al arte De ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde Que sabe llorar Música No supe como darle amor y ahora estoy hundido, bien hundido Música De que me sirve ser todo un hombre Lleno de agallas Si donde debo ser todo un hombre Son puras fallas Quedé tan solo sin su amor Sin ese ayer que lo tuve en mis manos Se fue pa' donde nunca lo supe Estoy herido Solo el perfume y su recuerdo están conmigo Aquel invento y gran amor hoy ya no está Y se me parte el alma Y se me parte el alma Quedo vacío aquel rincón Sin su cariño y sin amor Ay que desgracia A Dios le pido No me castigue No me abandone Y le suplico Y le suplico Vuelvan las risas Con su cariño Y le suplico Y le suplico Y le suplico Y le suplico Vuelvan las risas Con su cariño Y le suplico Y le suplico Vuelvan las risas Con su cariño Y le suplico Y le suplico Vuelvan las risas Con su cariño En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé Me quedé con las caras De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé Me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Y yo me... Amparito Amparito Te olvidaste del negrito Ay mira, mira de tu palomito Amparito Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' Cartagena Amparito 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 Te estaba pensando Te estaba buscando Por toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Amparito Amparito Te estaba pensando Te estaba pensando Te estaba buscando Te estaba buscando Por toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Porque yo pensaba Que menos la tarde con el corazón Amparito 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 Y sé muy bien que no nací siendo perfecto Por tu querer ya ves, todo lo apuesto Sé que es muy difícil mantener el heroísmo De serle fiel a un solo amor por eso mismo Comparame, haz un recuerdo de las cosas que vivimos De los momentos y experiencias que tuvimos Comparame, compárame, compárame No sientas miedo señalarme mis defectos Y sé muy bien que no nací siendo perfecto Por tu querer ya ves, todo lo apuesto En Isoacán y Guerrero Estíraloa y Durango Las cuatro punters salieron bien llenas de contrabando Tu destino era Las Vegas, Washington, Utah y Chicago Cada una entregaría tu carga en cada estado De Michoacán y Valencio De Guerrero, Miguel Razo De Tíraloa, Custodio Y de Durango, Luis Valle Los cuatro eran los hombres Más gallos de cada estado Por eso la mafia quiso Llevar a él contrabando Cada junter la arreglaron Para con ella volarnos El jefe de todos ellos De Michoacán, el gran lencho De Dios, un punter por Texas Porque los iban siguiendo A Tíraloa como nunca Las llantas le iban ardiendo Los bronco lo perseguían Como anunciando su muerte Una con placas de Texas Y la otra de aguas calientes Las dos llevaban consignas Para matar a esa gente Las dos cerraron su paso Y brincaron bien armados Lo mataron en la junter Y de ella se apoderaron Pero al calarla volaron Que ni pedazos quedaron Las otras tres no se sabe Si a tu destino llegaron Cuentan que los agarraron Antes de llegar al paso Como eran gallos muy finos Lo mejor era matarlos De Michoacán, el gran lencho De Meritito, la loma Cuando se escucha su nombre Suenan y suenan pistolas También Guerrero lo hace Durango y Sinaloa ¡Gracias! 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 Y así acabó el otro doce ¡Gracias! Y no se me olvida nada Al contrario Se revive Más y más Mi soledad Caigo el alma Destrozada No me cura Ni el alcohol Casi no me importa nada Y es por culpa De tu amor Ay amigo Ve por otras Casi se van a acabar Casi se van a acabar Necesito más cervezas Necesito más cervezas Necesito más cervezas Para poderla olvidar He pasado cuatro días He pasado cuatro días Sin comer Y sin dormir Nomás tomando cerveza Nomás tomando cerveza Y queriéndome morir ¡Gracias! 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 ¡Es bueno! ¡ PRESIDENTAitch! ¡Suscríbete! ¡Es bueno! acabar. Necesito más cervezas, necesito más cervezas para poderla olvidar. He pasado cuatro días sin comer y sin dormir, nomás tomando cerveza, nomás tomando cerveza. Y queriéndome morir. Ranchera linda de grandes ojos, tu fiel amante yo quiero ser. No me desdeñes con tus enojos, sal a la cerca, te quiero ver. Ya van tres noches que no te miro, esta es la buena y vas a salir. Vengo a decirte cuanto te quiero, tengo que amarte para vivir. Con lo que truje de la frontera, me ergué mi junta pa' trabajar. Hice un cacal en la nopalera, ya vi de altura y nos va a casar. Dile a tu papa que nos queremos, que ya me diste tu corazón, de la cosecha nos casaremos, y que esperamos su bendición. Música 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 He visto mujeres hermosas de veras, Música 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 Sus ojos parecen gotitas de encanto, Música 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 Por ver tu belleza, yo doy mi realeza Por verte feliz Serás para siempre La reina de reinas Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Tu enamorada de mi Yo espero con pasión Hallar tu corazón es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, que besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca No me olvides nunca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Tú enamorada de mi Sueño más bello del mundo Yo tengo celos de ti 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 Amigos míos Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y una horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que la iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome el río Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor O quitarle la existencia No tuve plata O quitarle la existencia Que la mujer ingrata Que lo haga ese amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar La pobre de mi madre se casa de decirme Que ya no tome vino que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Soy Dile que yo he vivido soñando Su amor a llorar Siempre así estoy Soy Tú que por las mañanas Entras por la ventana Donde duerme mi amor Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Si no piensa volver Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Si no piensa volver Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Soy Soy Tú Tú que eres mi amigo Y mi Dios es testigo Que la quiero en verdad Si no piensa Si no piensa volver Si no me muero Si no me muero Si no me muero Dile que yo la quiero Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Que sin ella me muero Si no piensa volver Dile que yo la espero Que sin ella me muero Si no piensa volver Si no piensa volver Dile que yo la quiero Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Si no piensa volver Recordando aquel amor Que causó amargo dolor Yo compuse esta canción Esperamos En la canción ¡Esperador! 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 Ya esperamos Recordando aquel amor Que causó amargo dolor Yo compuse esta canción Entre copas vivo yo, ya no tengo la ilusión de que regrese No me importa el que dirán, nadie sabe mi sufrir, estoy herido Si se acaban las botellas, con amor y en contra de ellas, quiero hacer esta canción Que vivan los borrachos, que por una mujer, están tomando Si nadie nos comprende, tal vez puede ser, que no han llorado Por una mujer, que el corazón, nos ha robado Yo comprendo tu dolor, pues a mi igual me pasó, y aquí me tienes Yo te puedo acompañar, tu canción quiero cantar, sé lo que sientes No te importa el que dirán, nadie sabe tu sufrir, estás herido Si se acaban las botellas, con amor y en contra de ellas, que se rompa el corazón Que vivan los borrachos, que por una mujer, están tomando Si nadie nos comprende, tal vez puede ser, que no han llorado Por una mujer, que el corazón, nos ha robado Palomas tiendan volando Les pagaré la salvincia Tan solo porque me traigan De mis amores, es mordicia Te lo he dicho, que no vengas A la casa se va a llorar Las veras que no me quites No me haces No me haces Vengas a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora no me hiciste esperar Y recordar Y recordando a mi madre Cárcel me guarda la cara Finca de cuatro paredes Donde encierran Por las ingratas mujeres Donde encierran Que verditas se me hacen Todos los caminos reales Para cruzarlos de un paso Y llegar A donde te ayer Que chaquitos me parecen Juntitos los siete mares Para cruzarlos nadando Y llevarte a mis cantares Corazón aventurero Ven dime por quién suspiras Cada que te hablan de amores Te dicen Puras mentiras Música 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 Era más un suspiro que soltó sus resplandores Corazón aventurero ven dime por quién suspiras Cada que te hablan de amores te dicen puras mentiras Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida y ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida, me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, vete que respondo y te doy la vida Te doy lo que más quieres, demostrándote mi amor Para mí va a tomarse la vida Para mí va a tomarse la vida Cuando tú ya quieras, cuando tú ya quieras mi amor Me dan en las oscuras cantinas, gritando tu nombre y tomando ritos Tú eres todo el motivo que tengo pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida, me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, vete que respondo y te doy toda mi vida Y te doy lo que más quieres, demostrándote mi amor Bendigo yo te doy la vida Yo te doy la vida Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 A donde vayas, Música Recordarás Música Dejas Para Buscarte Para Música Música Pobre Música 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 Pobre de ti Música 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 El voto volando está Los besos que yo te di Corazoncito tirado El voto volando está El voto volando está El voto volando está Que me fusilen, o que me hagan prisionero Y que me arrastren, ya de muerto hasta mi tumba Pero he de amarte, he de amarte como alguna Mientras que tenga, alma olvida el corazón ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si me arrullo entre mis brazos? ¿Qué les importa si me arrullo entre mis labios? ¿Qué les importa si me arrullo entre mis labios? ¿Qué les importa si me arrullo entre mis labios? ¿Qué les importa si me arrullo entre mis labios? ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te arrullo entre mis brazos? ¿Qué les importa que me maten a balazos? Si al fin de muerto vaya de adorar Si al fin de muerto vaya de adorar Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte no importa donde estés Quiero verte y darte de besos Y arreglar contigo mi amor de una vez Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte tú lo vas a ver Ahora mismo te salgo contigo Todavía un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte Y voy a buscarte tú lo vas a ver Ahora mismo te salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche de amores Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Te vi llorando compadre del alma Te vi llorando por una mujer Te vi llorando dentro de una iglesia Mirando hacia el cielo no sé para qué Nunca llores Nunca llores que al fin hay mujeres El mundo está lleno Tiene a escoger Pero tú Pero tú Qué cara Qué cara Creo que nunca la vas a olvidar Pero yo Pero yo Pero yo Te diré Te diré Ven te invito Vamos a tomar Nunca llores Compadre te invito Compadre te invito Nunca llores Nunca llores Vamos a tomar Nunca llores Por esa malvada Que en tu propia cara Te supo engañar Nunca llores Tú pides botellas Compadre te invito Compadre te invito Compadre te invito Vamos a tomar Pero tú Pero tú Pero tú Qué cara Qué cara Creo que nunca la vas a olvidar Pero yo Pero yo Pero yo Te diré Te diré Ven te invito Vamos a beber Ven te invito Vamos a beber Voy a cantar un corrido De alguien que yo conocí Periodista distinguido Por su pluma era temido Desde Tijuana a Madrid Le decían el gato Félix Porque se le oía decir Que era como los felinos Que tenía siete destinos Y los tenía que cumplir El que nació en Sinaloa Era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana Porque le pegó la cara Y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario Al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario De amenazas un rosario La secta hizo popular Con una pluma valiente Señaló la corrupción Ayudó siempre a la gente Y más de dos presidentes Le prestaron atención De una forma traicionera Le llegó al gato el final De una vez y diez de veras En caballo de carreras La muerte corría a ganar Ya se murió el gato Félix Ya lo llevan a enterrar Será uno más en la lista De valientes periodistas Que así han querido callar A ti Héctor Félix Miranda Te dedico mi cantar Pero no tengas pendiente Y anda por ahí el valiente Que ocupará tu lugar Un día catorce de enero Apenas había llegado A un pueblo de Michoacán Del California mentado Diz que por un contrabando A llevar pa'l otro lado Eran tres hombres armados Por supuesto decididos Con una bronco del año Y con sus cuernos de chivo Para ellos la ley no existe Solo la ley del destino De Apatzingán, Rigoberto De Culiacán, Don Emilio De Colombia, el señor Sosa Tres gallos en el destino Para ellos no existen veredas Abran su propio camino Con cuatro trocas cargadas Salieron rumbo a Tijuana Con la bronco por delante Por si la ley los paraba Sabían que habrían de llegar Por la buena o por la mala Salieron de Michoacán De una hacienda abandonada Pasaron Guadalajara Sin que nadie sospechara Llegaron a Nayarit Cuando la aurora rayaba Pasaron por Culiacán Ya casi al oscurecer Iban llegando a Obregón Cuando alcanzaron a ver Los faros de unas patrullas Los iban a detener El señor Sosa les dijo No les tengan confusión Pues si detectan la carga Nos va a costar un camión Abran fuego contra todos Hay que pasar Obregón Fueron muchos los agentes Que tuvieron que matar Y en la ciudad de Hermosillo Así lograron pasar Pero sabían que a Santana No alcanzarían a llegar Más de cincuenta patrullas Los estaban esperando Pero se llevaron plancha Porque ellos ya iban llegando A una pista clandestina A volar el contrabando En avionetas volaban La judicial del estado Y en la sierra de Sonora Piensan que los atraparon La bronco y las cuatro trocas Las habían abandonado Hay quien dice y aseguran Que ánimas no pueden ser Que por allá en Sinaloa Vieron a Pedro y a Inés A los que creyeron muertos Cuando a la gris chocó el tren En una bronco del año Ya los han visto pasear Negra y muy bien arreglada Con placas de Michoacán Preguntan por Pepe el Flaco Y por un tal Calimán Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pa' usarlo no lo piensa Cuando el choque con el tren Ellos no iban ya en la gris Saltaron hacia la orilla Y así lograron vivir Y en la tremenda explosión Nadie dudó de su fin Por Sonora y Sinaloa Por Colima y Michoacán En Chihuahua y Zacatecas Buscando ellos siempre van Pedro, la Inés y la Bronco ¿Cuál irá a ser su final? Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pa' usarlo no lo piensa A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque a ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Después se mató la audita Ay, si les falló el diablo Satánicos asesinos Dicen que una hembra bonita Y ese cubano El padrino Son los meros responsables De todo lo que ha ocurrido En Brunsville y Matamoros Se pusieron a temblar Por la satánica banda Esos no temen matar Así oraban al diablo Para en todo ellos triunfar Sus padres muy preocupados Por aquel hijo querido El joven americano Pues como se había perdido El día catorce de marzo Que andaba con sus amigos Dicen que unos federales Aprendieron a un soplón Nosotros te protegemos Danos buena información El rancho de Santa Elena Ahí parece un panteón Ya me despido de aquí Del rancho de Santa Elena Ahí encontraron al güero Muerto con una docena A esa satánica banda Negra va a ser su condena Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contesto su madre No puede decir hija mía Ahí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra Llevo mi pistola escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dio principio la función Una redoba se oía Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Todo el mundo lo decía Todo el mundo lo decía Que Juan mató a don Sotero Que fue el padre de María Lo denadió en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presentía que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sotero sacó la arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería Salen varias camionetas Con rumbo hacia California De Aguililla y del Aguaje Se van muy de madrugada Y llevan un cargamento De goma y de hierba mala En Cualcomán y Tepeque Todos traen su buena escuadra Y sus trocas muy bonitas Se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Para que no se vea nada Que oye el rugir de metrallas R15 y otras armas En los ranchos la romeda El bejucó y el casangue Tomás Blanca y Caracuato San Isidro y la Bocana Hacen sus buenas reuniones Aunque a ellos les vaya mal Compran su carro del año Y no les pesa gastar Y dicen listo pa otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán Nueva Italia y por Uruapan Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En Cualcomán y el aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Para muchachas bonitas La región de Apatzingán El polvo y la hierba mala Nunca se va a terminar Ese suelo de Durango Fue testigo Al mancharse con la sangre De un valiente Un federal de caminos Fue abatido Y antes de irse Se llevó dos por delante Ese agente Ese agente De valor Tan desmedido Samuel Díaz El federal Se llamaba En Reynosa Junto al bravo Había nacido Y en Durango Y en Durango Lo mataron A mansalva Fue a morir A la tierra De su padre ¿Dónde está? Ya se fue El joven agente Que el dolor Le quedó A su pobre madre Solo Dios Es quien pueda Consolarle Como gallos En la raya Se quedaron Samuel Díaz Javier Peña Y otros más Un corrido De recuerdo Nos dejaron Y una historia Muy difícil De olvidar Federales Federales De caminos Yo les pido Cuando escuchen El corrido De Samuel Que se junten Para cantarlo Conmigo Que se ha ido Cumpliendo Con su deber Fue a morir A la tierra De su padre ¿Dónde está? Ya se fue El joven agente Que dolor Le quedó A su pobre madre Solo Dios Es quien pueda Consolarle Año del 71 El mes de octubre Corría En Reino Sata Maulipas Al despuntar Nuevo Día Hirieron A Chito Cano No se sabe Quién sería Qué bonitos Son los hombres No se les puede De negar Aún después De caído Tuvo la fuerza De hablar No corranos Sean cobardes Acábenme De matar Con un balazo En la espalda Él todavía Se reía No los creía Tan cobardes Tampones O policías Me pegaron Por la espalda De frente No se podía Se presentó John García A hablar Con la Judicial Para que maten A Chito Trabajo Les va a costar No más Sálganle Al camino Sombreros Van a sobrar De reinos A matamoros De Monterrey A Laredo Anden con mucho cuidado Agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cano Y todavía No me muero Ya con esta Me despiro Sin agravios Ni rencores Lo que se presta Se paga Tengan presente Señores Si al cielo Avientas la daga Va en busca De los traidores Los traidores No se te ocurra Fumar Cuando llegues A Tijuana Porque te ponen El dedo Diciendo Que es marihuana No platiques En la calle Con algunos Caballeros Porque te ponen El dedo Diciendo Que eres Pollero Son peores Que las mujeres Les encanta Criminar Quieren ganarse El dinero Sin ponerse A trabajar De los traidores De los traidores De los traidores Muchos estamos internos por culpa de las madrinas No me hubieran agarrado si no cantan las gallinas A los dedos y madrinas cuidenles muy bien las manos ¿Por qué te echan un carrujo diciendo traes contrabando? Ya me voy a despedir, dicen que salgo mañana Me voy para otra frontera, adiós querida Tijuana Tijuana